Sin duda hay historias de vida que a uno le inspiran en esta época de pandemia. Vamos a presentar la historia de una guerrera. Se llama Delfina Lozada. Tiene casi 100 años, 98 para ser exactos. Y a pesar de los pronósticos médicos, que no eran nada favorables, ella venció el COVID-19. Esta adulta mayor, Oriunda de Pujilipo, desaprovechó nuestras cámaras, nos contó la historia, incluso también se dio tiempo para cantar historias de vida. Le contamos. Esta es la historia de un milagro, historias que muy pocas veces escuchamos y cuya protagonista es esta adulta mayor. Su nombre, Delfina Lozada. Tiene casi 100 años, 98 para ser exactos, y nos impresiona su fortaleza, ríe ante nuestro lente y aprovecha para cantarnos una canción. Cantando como yo canto, San Juan, San Juan. Están llorando como yo lloro, mi soledad. Pero no solo eso, porque a su edad lee perfectamente, sin necesidad de lentes. Esperanza. Una elección inteligente. Ella es un absoluto milagro, porque es una sobreviviente del virus. La COVID-19 se apoderó de su cuerpo, pero ¿cuál roble no se dejó vencer y sobrevivió? Y cuando le preguntamos qué le dolía a causa de la pandemia, esta fue su respuesta. La cabeza y las piernas. Delfina es abuelita de Gisela. La crió desde que ella era una bebé, pues su madre murió durante el parto. Ella cuenta lo difícil que fue enterarse de la enfermedad. Muy, muy triste, no sabía qué hacer. Me dijeron que tenía que esperar y que no era probable que mi abuelita le vuelva a ver. El contagio ocurrió cuando Delfina permanecía en un hospital geriátrico. Allí fallecieron varios adultos mayores con COVID-19, pero Delfina, por fortuna, se salvó. Ahora se encuentra bajo los cuidados de un grupo médico que le brinda todas las atenciones para poder superar las consecuencias de la pandemia, pues es una mujer muy activa, cuentan. Ella resuelve las adivinanzas, realiza el ejercicio físico también, y también al momento de realizar la terapia ella siempre está activa. Nos vamos. Nuestra visita fue corta, pero no llevamos en el alma aquellas sonrisas, aquellas historias, aquellos grandes robles humanos que como Delfina, a pesar de la enfermedad, no se dejaron vencer. Que se cuide del coronavirus. Informo, Marilyn Jaramillo.